¡Sherlock! El maestro de la deducción regresa de la muerte Finalmente para enfrentarse a un nuevo juego Es el gran día ahí John y Mary Giddy Parry Son of me are crying, Sherlock Holmes Un ataque es coming You have missed this Sherlock, sábados a las 10 por Sistema TV Transmite lo bueno Humm